Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. Los extrañé el lunes, no pude estar con ustedes porque bueno, ya me están escuchando la voz. He estado bastante afónica y de hecho ahora ya estoy nada más ronquita porque he estado mala de mi garganta. Así es que bueno, pues una disculpa que les fallé el lunes, una disculpa que no pudimos estar juntos. Pero bueno, ya me moría de ganas por estar aquí con ustedes y ahorita que ya mi voz se escucha mejor, entonces dije ya, es momento de regresar. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Estoy feliz porque, bueno, pues quería nada más platicarles rápidamente. Estoy nominada para unos premios, para los bien premios. Y ayer estuve, bueno, pues feliz leyendo todos los comentarios que me dejaron. Tengo pues mucha, mucha suerte de tener a muchos seguidores, a muchos amigos, a muchos retadores que les ha gustado lo que les he compartido a lo largo ya de estos ocho años que he estado en línea. Y pues fui nominada y bueno, pues ya nada más quedaría en ustedes, si es que les gusta mi trabajo, pues votar. Votar por mí. Les voy a dejar, no lo dejé ahorita, pero les voy a dejar una dirección donde ustedes pueden hacer su voto. Esto simplemente es nominar, donde viene la categoría de nutrióloga. Así es que, pues la verdad me ayudarían muchísimo y de verdad les agradezco, sobre todo por el hecho de que se tomen un ratito para hacerlo y sobre todo por todos los comentarios hermosos, de verdad, cada uno de ellos que me dejaron ya sea aquí en mi página o en la misma página de BienFest. Así es que muchas, muchas gracias. Soy la más feliz de ayudarnos, de ayudarlos, perdón, y la más feliz, pues de poder de alguna manera dejarles un granito de arena y sembrar toda esta información maravillosa de lo que es el comer limpio y de lo que es el nutrirnos de una manera totalmente natural sin meter tanta cosa extra. Así es que de verdad, con todo mi corazón, muchas, muchas gracias. Voy a dejarles también ya en la cajita de descripción la liga directa para hacerlo y bueno, si gustan apoyarme, pues yo más que encantada. Muchas, muchas gracias una vez más. Vamos a hablar el día de hoy sobre la comida libre, la famosa cheat meal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta comida libre? Bueno, de entrada, como se escucha, no es el día libre, es solamente comida libre. ¿Por qué? Porque un día libre, pues sí estamos hablando de demasiados, perdón, alimentos que están fuera pues de una alimentación saludable, ¿no? No quiere decir que si yo como mi comida libre, entonces ya baje de peso. No es esa relación tan directa como quisiéramos. Más que nada, el comer nosotros una comida libre nos va a funcionar porque vamos de alguna manera como una olla express que estamos manteniendo así de no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, tengo que comer esto y traemos muchos antojos. Cuando ustedes hacen esa comida libre, digamos que vamos a sacar presión de esa ollita express y nos va a ayudar a que la siguiente comida, digamos, ya tuve mi antojito, ya satisfací mis ganas de comer tal y cual cosa, pues ahora voy a regresar a comer limpio. Más que otra cosa, la comida libre yo la utilizo mucho dentro de mis retos porque créanme que la gente se da cuenta también mucho de la diferencia de comer limpio a no comer limpio. Por ejemplo, si nosotros estamos comiendo súper sano y estamos quitando alimentos procesados y de pronto el fin de semana nos comemos tres rebanadas de una pizza como estas, pues por supuesto que su cuerpo va a reclamar y va a decir qué onda. Pero también se vale comérsela, a lo mejor no las tres rebanadas, comerse una sola. Cuando nosotros estamos comiendo un 80% del tiempo alimentos naturales y le estamos dando al cuerpo tal cual lo que va a necesitar, que son carbohidratos, proteínas y grasas en forma, pues de frutas, de verduras, de cereales, de leguminosas, de semillas y sobre todo de muchos, muchos alimentos que vienen tal cual enteros sin estar procesados en algún lado, pues esto nos va a permitir darnos ese estrita, darnos, apapacharnos de alguna manera. Pues a lo mejor con una paleta, ¿no? al final de la comida, o a lo mejor pues unas papitas fritas junto con una torta, ¿no? O en un momento dado ir al cine y comernos nuestras palomitas, eso digamos que sería la comida libre. Ahora, hay reglas, hay reglas. No quiere decir, como se los dije hace ratito, que la comida libre es durante todo el día. Una comida libre en el desayuno y en la comida y en la cena. No, la comida libre debemos nosotros de escoger cuál va a ser durante toda la semana. Por ejemplo, vamos a tener una cena y ya sabemos que el jueves va a haber una cena en casa de alguien o en algún restaurante y nos encanta el pastel de chocolate de ese lugar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, pues yo voy a tratar que durante ese día cuide muchísimo los alimentos que voy a comer. Voy a tratar de desayunar muy saludable, unos huevitos al gusto, un nutri smoothie, unos cupcakes clean, un pan con aguacate. O sea, tratar de alguna manera de comer lo más natural posible y lo más sano posible, evitando alimento procesado. A la hora de la colación me como mis verduritas con limonizal o una fruta, mis nueces, mis almendras. En la comida también algún guisado, mucha ensalada, muchas verduras, ¿no? Una porción pequeñita, si acaso, de arroz o una tortilla. Y en la tarde nuevamente fruta o verdura. Entonces ya llega la noche y yo sé que ahí lo más probable es que no me voy a comer solo un carbohidrato. Lo más probable es que me voy a comer dos o tres. No quiere decir que esto sea bueno. Acuérdense que para mí lo importante es que si ustedes quieren bajar, coman un carbohidrato por comida. Un carbohidrato es un equivalente de carbohidrato. ¿A cuánto equivale un carbohidrato? A un pan, a una tortilla, a una fruta, a media taza de arroz, media taza de pasta. Todo esto tiene la misma cantidad de carbohidratos que son 15 gramos de carbohidratos. ¿Ok? Bueno, para mí, lo que yo siempre les recomiendo a nivel general, porque acuérdense que dentro de mis retos ya les enseño a que ustedes vean cuántos son los carbohidratos que deben de estar comiendo para bajar o para mantenerse, para mí yo de forma general les recomiendo nada más comer 5 si quieren ustedes bajar y no más de 10 si quieren ustedes mantenerse. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Un carbohidrato por comida. Acuérdense que vamos a estar haciendo 5 comidas. ¿Ok? Y ya mantenimiento serían 2 carbohidratos por comida. Pero en este caso, que es la comida libre, lo más probable es que no se coman 2. Lo más probable es que se coman 3 o 4. Es una vez a la semana una sola comida. No pasa nada. Relájense. Porque luego, qué barbaridad iba tan bien, ¿no? Ya, ya, ya lo hice mal, ya lo sabía, no tengo fuerza de voluntad, nunca lo puedo lograr, ¿no? Ya, me vale gorro y al otro día volvemos a comer lo de antes. Ya dejamos todo el plan alimenticio, botamos todo lo que habíamos hecho y tristemente regresamos a los antiguos hábitos. No, no se den latigazos, no se juzguen, no se sientan mal, porque no pasa nada. Yo lo hago, créanme. Luego es chistoso y también se los he platicado. En los fines de semana sí me voy al cine y sí me como todas mis, bueno, me como mis palomitas y a veces hasta las pido acarameladas. Pero no me pido un bote de este tamaño. Yo sé muy bien que esa va a ser mi comida libre y me pido una chiquita. Y eso es mi gusto, me encantan, me fascinan. Sé que no son clean, sé que no es lo más, pues, obviamente saludable porque están llenas de grasa y de azúcar. Pero durante toda la semana, el 80% de mi semana fue muy saludable, comí todo lo que yo normalmente como y me voy a estar dando ese lujito. Ahora, ese día que ustedes van a hacer su comida libre, traten también de hacer ejercicio. Yo sé igual, una vez más, que voy a tener una comida el fin de semana. Entonces, a lo mejor en la semana, en la mañana me salgo a caminar o me voy algún rato al gimnasio. Entonces, de alguna manera voy a cuidar eso. Y si no se puede ese día, al día siguiente, nunca me hagan dos comidas juntas libres. Que de hecho yo les sugiero que siempre sea solamente una a la semana. Pero si ustedes en un momento dado están haciendo muchísimo ejercicio y no tienen tantos kilos extras, pueden darse el lujo de hacer dos comidas libres. Pero para mi caso particular, lo que yo normalmente recomiendo es solamente una. Una sola comida libre a la semana. Si ustedes la llegan a hacer el sábado, bueno, pues el domingo nos ponemos, nos aplicamos y tratamos de comer. Si vamos a un restaurante, no sé, una carnita a la plancha o una ensalada buenísima, una sopita que no sea crema, que sea más caldosita. Eviten todas las cremas porque cuando las consumimos fuera de casa no sabemos cuánta mantequilla, cuánta harina, cuánta grasa tienen. En cambio, los caldos puede ser que tengan menor cantidad, sobre todo de harinas y todo esto. Ahora, vamos a pensar que nos vamos y nos comemos la hamburguesa y las papas, ¿no? Esa es nuestra comida libre y pues ustedes aquí van a contar que vamos a tener dos carbohidratos porque cada parte del, o sea, cada pan de la hamburguesa es un carbohidrato. Entonces aquí ya vamos a tener dos y estas papitas, ahí como las ven, son 23 piezas de papas, ¿ok? Tienen, wow, tienen 50 hidratos de carbono o carbohidratos y cada equivalente de carbohidratos son 15. Entonces nada más por esto estamos hablando que son ya casi 3, 3 y cachito carbohidratos. Más estas dos, estamos hablando de 5. ¿Cuántos carbohidratos se deben de comer en la comida libre? Yo les sugiero no más de 4 porque ya 5 si ya se me hace demasiado y sobre todo por el hecho de que, pues, si es en la noche, pues, no lo vamos a estar utilizando. Ya prácticamente nos vamos a dormir. Entonces traten lo más posible de que si van a comerse esto, bueno, pues piquen unas cuantas, pero no se pidan ahora las papitas gigantes, ¿no? Y además pidan su postre y su helado, ojo también, no podemos deschongarnos de esa manera porque lejos también de que sea algo, pues, que nos sirva, que nos podamos sentir relajados, pues, ahora va a ser el otro extremo y nos lo vamos a tomar muy a pecho. Cuando ustedes lleguen a hacer su comida libre y decidan que el alcohol va a ser donde ustedes de alguna manera van a pecar, ¿no? Pues, pues, cuiden la comida que van a comer en ese momento porque el pecar con alcohol y el pecar con carbohidratos no es muy recomendable. Es, digamos, que doble bomba. Entonces, ojo, si van a estar ustedes comiendo cosas así, pues, no me lo mezclen con cerveza, no me lo mezclen con el roncito y cosas así. Traten mejor de tomar agua mineral o cosas así, ¿no? Que no tiene calorías, que no tiene alcohol. O en un momento dado así dicen, bueno, me voy a echar mi cervecita, pero voy a tratar, pues, de no comer tan fuerte. Entonces, nada más cuidado porque las calorías y los carbohidratos del alcohol sí cuentan. Y a veces creemos que por ser líquido no los tenemos que contar, pero sí, sí cuentan. ¿Ok? Entonces, bueno, pues, esto va a ser bien importante que lo tomen en cuenta. Vamos a empezar a hacer una comida libre. Si ustedes están empezando un plan alimenticio, yo les recomiendo que sea después de que inician, no sé, a los 15 días aproximadamente, traten de sus primera semana o dos semanas hacerlo sin comida libre y ya posteriormente pueden empezar a introducirla. Como se los comenté, sí se puede. No se tienen que sentir mal. Sí se puede mientras pequemos de manera inteligente. Y ese es un gran lema que siempre se los digo yo. ¿Por qué digo pecar? Bueno, pecar me refiero a comer cosas que no son limpias, que no son tan saludables, pero que nosotros estamos o vamos a escoger de tal manera que puedan entrar dentro de nuestro plan alimenticio sin causarnos ningún problema. Y lejos de eso, que podamos seguir bajando de peso. Por eso es que se los digo, el comer esto sí nos ayuda a bajar de peso porque vamos a soltar, a desfogar, vamos a dar ese antojito a nuestro cuerpo y a continuar con nuestro plan alimenticio como se debe. Entonces, ojo, sean inteligentes, fíjense muy bien en qué van a pecar. A lo mejor desde el lunes ya están pensando, está perfecto, apúntenlo para cuando ya llegue el fin de semana. Y lo mismo es con los niños, lo mismo. No, traten de que entre semana coman súper sano y el fin de semana que se den sus lujitos. Si quieren su postre, si quieren su helado, si quieren en el cine comer algo, también se vale. Pero tratar entre semana que estemos comiendo una alimentación variada, balanceada y nutritiva. ¿Sale? Si les gustó, ya saben qué hacer. Les pido que lo compartan, que me regalen sus comentarios y sus likes. Les quiero dar nada más algunos avisos. Como ustedes saben, tengo una tienda en línea, que es La Tiendita. La encuentran en mi página web, anutricional.com. Y esta semana tenemos productos nuevos, nuevos. Bueno, ahorita nada más este. Ya después va a llegar otro que les iré diciendo. Estas son unas bolsas, que aquí las pueden ver, de malla reutilizable. Son de mallita, ¿no? Y aquí las ven, están grandes, ¿eh? Están bastante grandes. Y estas son maravillosas para llevar al mercado o al súper y aquí echar, digamos, nuestra fruta y nuestra verdura. Y vamos a estar evitando utilizar bolsas de plástico, porque acuérdense que ya no queremos contaminar con plástico. Entonces, estas ya nada más ustedes las cierran de esta forma, con esta cosita, y se las llevan a su casa. Estas no nada más nos funcionan para eso. Tienen varios usos que ya les hemos estado descubriendo. Nos sirven también, por ejemplo, como bolsa de lavandería para meter todo lo que son las prendas delicadas. También ustedes las pueden meter aquí. Nos sirven también mucho para guardar fruta y verdura dentro del refri, porque se va a estar, digamos, va a estar respirando. A veces las bolsas de plástico, cuando metemos la fruta y la verdura con bolsas de plástico, se hace un efecto invernadero y como buenas plantas que son, se empiezan a poner marchitas, se les empieza a salir babita y se ponen muy feas, guácala. Sobre todo las hojas verdes. Si yo las meto aquí, van a estar respirando porque tiene hoyitos chiquititos y de esa manera les va a durar más. Y por último, las lechadas. Todo lo que son las leches de nueces, de almendras, de semillas, ustedes pueden utilizarla. Van a poner aquí su leche después de que, ya saben todo el show, ¿no? Tienen que dejar remojar una taza, por ejemplo, de almendras toda la noche. El día siguiente la van a colar y van a licuarla con cuatro tazas de agua. Ya que la licuaron, van a poner aquí abajo, digamos, una jarra y van a echar aquí la leche y lo único que vamos a hacer es exprimir. Vamos a quitarle la pulpa. Y al hacer esto, vamos a soltar todo, ¿sale? Entonces, aquí lo van a poder hacer. Vienen cinco en el paquetito. Aquí, así lo ven tal cual. Y lo pueden encontrar en mi página web a nutricional.com, donde dice la tiendita. Y otra cosa que también les quería comentar. Bueno, y hay más cosas por si les interesa. Obviamente, todo lo que yo ahí tengo, pues es parte de lo que yo utilizo para llevar una vida clean, una vida más, pues más libre de químicos, de tóxicos y demás. Y pues a lo mejor les puede funcionar. Y el lunes, el próximo lunes 24, se abren las inscripciones para nuestro Nutri Reto de octubre. Alimentación alcalina. Acuérdense que en estos retos yo les enseño mi sistema clean de alimentación balanceada. Les enseño cómo alimentar, cómo combinar, ¿no? Todos los alimentos, cómo alimentarse. Y eso es algo que les va a funcionar padrísimo, porque van a aprender a comer. No tienen que basarse en algo que alguien más les da. Ustedes van a aprender. Y además vamos a aprender los grandes beneficios de comer alimentos alcalinos. Que prácticamente el comer limpio, el comer clean, se basa en eso. Entonces, todo eso lo van a poder ustedes también aprender. 24 de septiembre se abren las inscripciones. Y recuerden que se abren a las 9 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Si ustedes están interesados, los invito a estar ahí presentes. Pueden entrar desde fuera de México, pueden entrar desde cualquier parte del mundo y pagar por PayPal. Y si viven en México, por Mercado Pago, en un momento, bueno, para que puedan pagar en el OXO o en el banco o en transferencia. Recuerden que se llenan, hay cupo limitado. Así es que sí es importante que estén al pendiente. Ya me voy. Ya mi garganta, ya tiene que descansar. Muchas gracias por haber estado aquí nuevamente. Gracias por todos sus likes, por todo su cariño y su amor. Les voy a dejar la liga por si gustan ustedes votar. No tienen que votar por mí. Pueden votar por cualquiera otra de las hermosas nominadas que están tan bien, de verdad. Y si llegan a hacerlo por mí, pues se los voy a agradecer en el alma. Porque pues con eso me doy cuenta de qué manera les estoy ayudando. Muchas, muchas gracias otra vez. Y nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Bye.